Y carga su freno, trae su escapulario que lo cuida del infierno Trae a cuatro vatos bien locos en los asientos Van enpecherados y están listos pa'l refuego Y un pase son en corto, negra la capucha y no me deja ver en los ojos Van encapuchados y se les mira el rostro Si ven un flotón bien bélico veo somos nosotros No se metan por acá, con los cuernos van a tronar En pura frica de licosa traen patrullando la ciudad Como la pantera, carácter sencillo, exigente a su manera Y consentida a la nube que me vi en la primera Soy muy precavido y no le enseño donde quiera Unidad particular Reporte por los radios, somos pocos al chambear Tira con la DC rojo, suenan los disparos y los radios Ni un novio, vamos, no hacen por esto De arriba a Guanajuato, ya se la saben Saludos a mi carnal Kevin Quiero un saludo pa' todos los sondeados Si me gustemos mi fan Pa' todas las clics que ahí se la saben Andamos al pendiente Jajaja Pura 13 Sigo 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 Sigo